¿Os acordáis cuando hablábamos sobre los bodhisattvas? Pues uno de los más venerados es Avalokiteshvara, el de la compasión. Bueno, pues en el bodhismo tibetano se relaciona a este bodhisattva con el mantra Om Mane Padme Hun, el famoso mantra de las seis sílabas. Este mantra es muy fácil de recitar y a la vez es muy poderoso. Pero ¿por qué es tan poderoso? Porque consigue transformar lo impuro. Consigue que seamos conscientes de lo impuro para poder transformarlo en algo puro y verdadero. ¿Y cuál es la mejor forma para hacerlo? Aunque recitarlo sin más ya es bueno, lo mejor es hacerlo pensando en su significado. El significado que se da a cada una de sus sílabas. Om es el sonido de la vibración del universo. De él surgen los demás sonidos. Surge la música, las palabras. Es la conexión de lo físico con lo espiritual. Es como si desde el cuerpo, desde lo impuro, fuéramos a través del sonido y a través de las palabras hasta la mente, hasta lo más puro. Con el Om pensamos en el orgullo, en el ego, en aquello que nos hace sufrir. Meditar con la sílaba Om nos ayuda a evitar el sufrimiento del ego. Con la sílaba Ma vamos a pensar en la envidia, que es algo que nos hace sufrir. Y la sílaba Ma nos da paciencia para tener compasión de evitar el sufrimiento de la envidia. Con la sílaba Ni pensamos en el deseo, que es algo que nos hace sufrir. Así que Ni nos invita a tener disciplina y paciencia para evitar el sufrimiento del deseo. Con Pat pensamos en la estupidez, que es algo que nos hace sufrir. Así que la sílaba Pat nos ayuda a perseverar para conseguir sabiduría. Y de esta manera evitamos el sufrimiento de la estupidez. Con la sílaba Me pensamos en la pobreza y en el deseo de poseer. Y eso nos hace sufrir. La sílaba Me nos recuerda que con la generosidad evitaremos la codicia y evitaremos el sufrimiento del deseo de poseer. Y con Un pensamos en la ira y el odio, que es algo que nos hace sufrir. Así que esta sílaba Un nos invita a cerrar la puerta de la ira. Y nos recuerda que con esmero y eficacia nos dirigiremos hacia la sabiduría. Así que repitiendo este mantra y entendiendo el significado, evitaremos poco a poco el orgullo, el ego, la envidia, la codicia, el deseo, la ira, el odio. Y llegaremos a una especie de vacío. Este vacío nos ayudará a llegar a nuestra conciencia interior. Esa conciencia, cada vez más sabia, nos salvará del sufrimiento. Así que a través del vacío y abandonando todo eso impuro, llegaremos hasta lo más puro. Además de esta explicación de las sílabas, el significado de Om Mani Padme Un se hace de esta otra manera. Donde Om sería la unión entre lo físico y lo espiritual. Mani sería como una joya. La joya de tener la intención de la búsqueda de la claridad mental. Padme es la flor de loto que simboliza la sabiduría, la pureza y la iluminación. Y Un sería esa capacidad que tenemos todos para llegar a la iluminación. Por lo cual, con claridad mental y con sabiduría podremos llegar a la iluminación. Este mantra está en todos lados. Está en las calles, en las rocas, en las banderas y en las ruedas de oración. Incluso se llaman piedras mani. Aquellas piedras que tienen dibujado el mantra Om Mani Padme Un. Este mantra aparece por primera vez en el siglo V en el Sutra Grandav Yuha. Y se presenta como el mantra que te puede conducir a la liberación, al despertar. Se dice que este mantra forma parte del corazón del Bodhisattva Avalokiteshvara. Así que recitándolo podemos sentirle a él. Siempre se aconseja tener un guía, tener un maestro. Algunos tienen un maestro que está vivo, pero otros tienen uno que ya está fallecido. Recitando este mantra, muchos sienten a este Bodhisattva y sienten que reciben de él las enseñanzas que necesitan. El Sutra Grandav Yuha nos dice que estamos ante el mantra más beneficioso que existe. Y deberíamos recitarlo visualizando un mandala o un tanka tibetano. Estos objetos como las ruedas de oración o las banderas con el Om Mani Padme Un de Ando al Viento nos ayudan a mantener en nuestra mente el pensamiento sobre el significado de la vida y a mantener en nuestra mente la manera de buscar la felicidad más profunda. Las seis sílabas Om Mani Padme Un significan que independientemente de la práctica de tu camino puedes transformar tu cuerpo, tu habla y tu mente impura en un cuerpo, en un habla y en una mente pura como la de Buda. Palabras de Tenshin Ghiacho, 14avo Dalai Lama.